Sneeze es una de esas revistas cool que tu hermano mayor guarda celosamente y te deja ojear muy de vez en cuando. Y cuando por fin te dejaba agarrarla, le dabas vuelta a esas páginas de tamaño póster y las imágenes te parecían súper chidas. Obviamente no entendías nada de lo que veías, pero sabías que tú querías ser parte de eso. Fundada apenas en el 2008 por Mr. Sneeze y un grupo de colaboradores de las ciudades de Nueva York y Vancouver, la revista sale cada tres meses y cubre todo lo referente al arte, la fotografía, la música, el streetwear y por supuesto la cultura del skate. En Sneeze predomina la foto y lo estético sobre de los grandes textos, por lo que el formato de la revista es la de un póster doblada en cuatro, sin grapas y sin ningún tipo de encuadernación. La onda es que te enamores tanto de cada una de esas fotos como para que agarres las páginas, las desdobles y las pegues en tu cuarto. Sneeze, tal como Vice, Complex, Thrasher, Giant Robot, The Source o Big Brother, van muchísimo más allá de solo ser papel. Cada una se volvió un bastión de su propia subcultura y por sus propios méritos ganaron poco a poco el derecho para colaborar con tus marcas favoritas. Este es el Super Skate de Sneeze. Yo soy su homie el poxte y este es un nuevo episodio de Leigh Stop. De lo primero que hay que hablar un poco es del ADN original del Super Skate. A pesar de tener un gran equipo de skateboarding bajo el cinturón, con estrellas tan grandes que van desde Mark González hasta Tyshawn Jones, el imaginario colectivo no asocia de una manera tan rápida el skate con las tres franjas. Sin embargo, Arias ha estado desarrollando pares directamente creados para el skateboarding desde finales de los 70's. Y esta versión del Super Skate es un homenaje a esos pares. Con un ADN totalmente basquetbolero, los elementos que se le han ido agregando son lo que le permiten tener un mejor uso sobre la tabla. Un exterior de piel, una puntera de gamosa resistente, un talón de caucho moldeado para tener mayor protección y una plantilla especial para el skate. Topa todas las colaboraciones que ha tenido la marca y te va a recordar un poco a lo que hace Jaunt con su propio trabajo. Tomando las siluetas que no son necesariamente las más populares y poniéndole pequeños toques sutiles que de todos modos hacen que los quieras tener. Y el resultado es lo que Sneeze llama el par perfecto para patinar. La premisa de Sneeze es simple, que nada te distraiga de lo que estás a punto de desarrollar. Y eso lo vas a ver desde la caja, que a pesar de ser parte de una colaboración tan importante con Sneeze, se mantiene totalmente limpia en este tono de Originals. Y mismo caso que el papel protector. Sin dudarlo, la forma le pertenece definitivamente al basquetbol. Y eso lo vas a ver desde el patrón del Herringbone de la suela. Totalmente negro, uniforme y solamente atravesado con estas pequeñas líneas texturizadas. Misma textura que sube y le da toda la forma a la media suela, interrumpido solo por las puntadas del mismo tono. Incluso si vamos a hablar de adeveras, esta es prácticamente una suela de un superstar. Pero la construcción especializada la vamos a encontrar en el upper. ¿Recuerdas lo que siempre te decimos? Para la gente que patina, la gamusa es el material que quieres para patinar. Más allá del desgaste que puedas sufrir, el aguante que tiene el material para la lija está súper chido. Y eso es exactamente lo que vamos a encontrar en toda la construcción. Originalmente el Super Skate era solamente de corte medio. Pero la gente de Sneeze quiso agregarle una altura mayor para darte una mejor protección a tus tobillos a la hora de patinar. Y eso te habla cómo el estilo ha ido evolucionando. ¿Recuerdas la historia que te contamos del half cab y su altura? Pues en este, esa onda se revierte. La uniformidad del material dentro del par la vamos a ver distribuida desde la punta, los laterales y el talón. Con refuerzos extra justo para esta parte. Una puntera totalmente de suede con un refuerzo sobrepuesto. Mismo caso que la pieza de los laterales que conforma los eyelets. Perforados de la manera más sencilla y sin ningún tipo de refuerzo. Para que puedas amarrar hasta la parte superior, estas le dices anchas en color dorado. Mismo tono que vamos a encontrar con el nombre de la colaboración. Del lado derecho Sneeze y del lado izquierdo Super Skate. Tres tiras de piel blanca como contraste para el branding. Alusivas a la década de los noventas, que es cuando más vimos pares de originals dedicados al skateboarding. Esta larga lengüeta de suede también viene con dos parches. Del lado izquierdo con el logo de Sneeze y del lado derecho con el de Aridas. Y estos se invierten en el interior y no cuenta con ningún tipo de terminación en la lengüeta. Dejándonos ver el material expuesto de la esponja. Lo que sí está forrado es el interior del cuello con uno de los pocos toques de color del par. Una malla en este tono de dorado. Los paneles laterales cuentan con costuras de refuerzo que apenas son perceptibles. Pero que crean divisiones y un volumen dentro de ellos. Y el talón está dividido en dos secciones diferentes. Una forma de alas que viene desde la parte superior de los eyelets. Baja un poco por los laterales y se junta justo en el talón. Para crear una unión y parte del contrafuerte. Todo esto coronado con un pequeño parche de charol. Con la misma paleta oscura que encontramos en el resto del par. Y el logo de Aridas en bajo relieve. El último toque oscuro vive en la parte superior de las plantillas. Que cuenta con moldeado en 3D para darle mayor comodidad a la parte de abajo. Y una parte superior de malla en negro. Con el branding de Aridas en dorado. Viene con un par de laces extra en negro. Súper gordas para que le apagues el tono al upper. ¿Topas la onda simple de Sneeze? Si te metes ahorita a ver su página vas a encontrarte un montón de productos y colaboraciones. Muchos de ellos con toques súper simples. Que te hacen cuestionar si realmente fueron intervenidos. Pero eso también es un statement. Estamos acostumbrados a tomar una pieza y a modificarla por completo. Y creer que eso es una buena colaboración. Pero a veces a quien escoges para pelear la batalla es lo más importante. Y lo mejor de este super skate de Sneeze es el precio. Porque aun cuando se trata de una colaboración. Esta se mantiene dentro del rango normal. El lanzamiento oficial de este par fue a inicios de año. Lo podías agarrar a través de Confirm. Y ahora está disponible con nuestros homies de Chilango Skate. Así que si quieres algo especial pero funcional. Totalmente equilibrado y con un buen look. Este par definitivamente es para ti. El super Sneeze te queda completamente a la talla. Y está listo para que te lo amarres y salgas a patinar. Carnales, si han estado poniendo atención. Lo que hemos estado haciendo con la banda de Chilango. Es ayudarnos a darles más opciones. Parechidos que patines o no patines lucen bien. Que el único drama que tienes que hacer para agarrarlos es ir a la tienda. Déjame saberlo en los comentarios si quieres que sigamos sobre este camino. Y si te gustó el video compártelo absolutamente con toda la banda. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. También estate al pendiente de los nuevos episodios de nuestro podcast de No Hype. Tanto en Spotify como en Apple Music. Y si quieres ayudar a que sigamos diversificando el contenido. Búscale aquí abajo la pestaña de apoyar al canal. Y déjanos algo de amor. Carnales, esto es Leistop. Recuerden que pisados se ven más chidos. Así que sácalos a patinar. Yo soy su homie El Poxte. Nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace.